Este jueves se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En el último año, casi 35.000 mujeres fueron diagnosticadas con la enfermedad. Es un día para recordar esa clave, la prevención y la importancia de una reversión a tiempo. Este jueves, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres y del que se han diagnosticado hasta 34.740 casos en 2022, según las cifras del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Así lo ha explicado también la oncóloga Elena Huertas. Actualmente, a lo largo del año, se diagnostican en torno a 35.000 cánceres de mama en total. Una vez diagnosticado, es fundamental estadificarlos, saber si es un cáncer que está solo en la mama o si es un cáncer que afecta a los ganglios axilares o si incluso es metastásico. El mejor de los casos, si solamente está localizado en la mama, hay que planificar la posibilidad de una intervención quirúrgica. Este tipo de cáncer también es el tercero más detectado, si se incluyen todos los casos de cáncer que afectan a ambos sexos. Uno de los síndromes menos conocidos de esta enfermedad es el síndrome de la mama fantasma, que según ha explicado la oncóloga, afecta alrededor de un 30% de las mujeres tras una mastectomía. El síndrome de la mama fantasma no es muy conocido. Es verdad que es algo que muchas veces no se informa a las pacientes de que pueden padecerlo antes de la intervención, porque quizá parece que carece de importancia clínica por no ser una cosa grave, pero sí que es algo que afecta mucho a las pacientes, a su calidad de vida y a la psicología. Es un síndrome que consiste en que sienten, notan sensaciones, en la localización que previamente estaba la mama, pero ya no hay nada. Y es que, a pesar de que la primera opción en el diagnóstico de cáncer de mama es la conservación de la mama, cada año se realizan más de 20.000 en España como parte del tratamiento del cáncer mamario.